Es un interesante juego y en sus 64 casillas aprenderás más de una lección de vida. Mi nombre es Gabriel. Mi nombre es Germán y el día de hoy hablaremos sobre este hermoso juego llamado ajedrez. ¡Vamos a ello! El ajedrez es el deporte mental más popular en el mundo. Esto debido a que mantiene sus reglas simples. No tiene restricción de idioma, estatus social o nivel económico. Es fácil comenzar a jugarlo. Lo realmente complicado es jugarlo bien. De verdad me emociona hablar de uno de mis deportes favoritos, el ajedrez. Empezaré mencionando que el uso de la lógica y la resolución de problemas hacen que este deporte sea una buena manera de prevenir problemas de memoria, como el Alzheimer. También se ha utilizado en las escuelas para mejorar la concentración de los niños y sus calificaciones e inclusive hay quienes afirman que el ajedrez incrementa la inteligencia de una persona. Esto debido a que mejora tu crítica ante las situaciones y te prepara mentalmente para afrontar los problemas. El ajedrez es un juego de mesa de 64 casillas o escaques. En el se representa una pequeña guerra entre dos bandos. No tiene nada que ver con el azar. Es más bien un juego de estrategia. En el tablero contarás con un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y ocho peones. Todos de ellos te ayudarán a encontrar la victoria. Según datos oficiales de la encuestadora YouGov, en 2012 existían entre 325 y 600 millones de jugadores en todo el mundo. Pudiendo llegar a mil millones si contemplamos a los jugadores casuales y aquellos que jugaron ajedrez en algún momento de su vida. Este deporte es tan popular que se juega a nivel educativo, recreacional, terapéutico, de concentración deportiva, profesional y olímpico. El ajedrez se encuentra normado por la Federación Internacional de Ajedrez. Por su sigla de en francés FIDE, es la organización internacional encargada de conectar a las federaciones nacionales de ajedrez. Se fundó en París, Francia, el 20 de julio de 1924 y su lema es Gengs Unasumus, somos una familia. Esta federación es la encargada de organizar el Campeonato Mundial de Ajedrez y también se encuentra a cargo de determinar el rango elo de los jugadores. El rango elo le debe su nombre a su inventor, el físico estadounidense de origen húngaro Arpadeló. Y consiste en un método matemático de cálculo estadístico que permite medir la habilidad relativa de los jugadores. En términos simples, se te asigna un número según tu habilidad en el juego. Este va del cero en adelante y para fines prácticos se establece un límite de 3000 puntos. Los jugadores casuales estarían ubicados entre los 400 y 600 puntos, mientras que los mejores jugadores del mundo pueden superar sin problema los 2800 puntos. Ahora analizaremos el origen del ajedrez, este no es del todo claro, pero la leyenda más conocida relata que un rey de la India llamado Belkiv se encontraba aburrido y ofreció una gran recompensa a aquella persona que le presentase algún tipo de entretenimiento. Se dice que fue un sabio llamado Sisa quien le propuso al rey jugar al ajedrez, un juego que comprende una pequeña guerra sobre un tablero de madera. El rey estaba encantado con el juego, por lo que le ofreció a Sisa lo que él quisiera como recompensa. Él pidió un grano de trigo sobre la primera casilla, dos granos de trigo sobre la segunda, cuatro sobre la tercera y así sucesivamente, doblando cada vez la cantidad. El rey accedió al parecer a una petición sencilla de cumplir, sin embargo, cuando terminaron de calcular la cantidad total de granos que había que entregar, bueno, tan solo en la última casilla había que poner esta cantidad de grano. Nada fácil de cumplir. Es una bonita historia, pero lo cierto es que la única evidencia fiable sobre el origen del ajedrez se encuentra al noreste de la India, a partir de un juego llamado Chaturanga, mencionado en algunos descritos del siglo V. El juego se veía de este modo. Ojo con el elefante y la fuerza naval. Ya te contamos por qué actualmente fueron cambiados. Es difícil saber con certeza quién inventó el ajedrez, pero la historia del filósofo y brahmán Sisa, quien lo inventó para el rey Belkiv, es la más aceptada. Para el año 600, el juego empieza a expandirse por el mundo. Se propaga por Rusia y también llega a Persia, donde es conocido como Shatrang. Los árabes lo llamaron Shatrang, donde Shat significa rey. De ahí la frase Shatmat, que significa el rey está muerto. Fueron los árabes quienes lo popularizan en España en el año 1000 y de ahí se repartió por toda Europa. Fue entonces cuando cambió el juego y la figura del elefante persa es reemplazada por el alfil, que es un consejero de la realeza, y la fuerza naval por la torre. Gracias a la monarquía española, la figura de la reina adquiere poder, y la dama entra a reemplazar al vizir árabe. Pero en ese entonces tan solo podía moverse un casillero en cualquier dirección. Fue en 1475 cuando los españoles le asignan a la dama la gran capacidad que tiene actualmente para moverse por el tablero de juego. Como dato adicional, a finales del siglo IX, el califa Harun al-Rashid le regaló un ajedrez a Carlo Magno. Esto en señal de paz entre las naciones. Este ajedrez aún se conserva en la Biblioteca Nacional Francesa. El juego de ajedrez más antiguo de la historia se encontró en Escocia en el siglo XII, pero no se pudo determinar con certeza su antigüedad. Lo más seguro es que fuese diseñado en Noruega o Islandia, y puede reconocer su aspecto original en la película Harry Potter y la piedra filosofal, quienes lo utilizaron como inspiración. Y no solo se juega ajedrez entre la comunidad mágica, sino también fuera del planeta. Déjame contarte que el primer juego entre el espacio y la tierra se llevó a cabo el 9 de junio de 1970, por la tripulación de la nave Soyuz 9 de la URSS. La partida terminó en tablas. Un verdadero récord sin duda, pero algunos récords no es tan bueno superarlos. Ahora te presentamos al ajedrecista McLeod de Canadá. Este jugador mantiene el récord por la peor actuación de un jugador en un torneo de ajedrez. Perdió 31 partidas en la ronda doble de Nueva York en 1889. Mantenerse constante a pesar de la derrota, ese sí es un buen espíritu deportivo. Ahora te presentamos algunos jugadores que no lo hicieron tan dignamente. Como el gran maestro de Georgia, Gaios Nigalizde, quien pedía ir al baño en momentos cruciales de su partida. Curiosamente, siempre iba al mismo retrete y se descubrió que había escondido un smartphone con módulo de análisis de jugadas, por lo que lo expulsaron. Esta buchornosa actuación se dio en el torneo de ajedrez en Dubái en el año 2015. Para muchos, lo que sucedió en 1997 marcó un nuevo hito en la historia de la humanidad. Ya que el campeón mundial de ajedrez, el gran maestro Gary Kasparov, se enfrentó a la computadora Deep Blue de IBM. En lo que muchos consideran el momento preciso en el que las computadoras pasaron a formar parte de nuestras vidas. Lastimosamente, estas partidas estuvieron seriamente acusadas de usar trampas, ya que IBM destruyera la información de cómo tomó esas decisiones la computadora, o todas las cláusulas de confidencialidad impuestas a sus empleados, ya que la computadora Deep Blue se apagara varias veces para recibir nuevas órdenes, no ayudó mucho a esclarecer estas acusaciones. Tras 20 años de investigación por parte de la empresa Deep Thinking, esta llegó a afirmar que, en cuanto a IBM, llegó demasiado lejos en su deseo de ganar. Atentó contra el juego limpio, pero la víctima real de esta traición fue la ciencia. Y porque cada partida es una nueva aventura, hoy te presentamos estos 7 datos curiosos que seguramente te sorprenderán. Número 1 El libro de ajedrez más antiguo de la historia fue publicado en Salamanca en 1497, y se llama Repetición de Amores y Arte de Ajedrez. Fue escrito por Luis Ramírez de Lucena, el primer maestro ajedrezista reconocido oficialmente. Y ya que hablamos de libros, permíteme contarte que el segundo libro en ser publicado en el idioma inglés fue sobre ajedrez. El primero fue el reculler de las historias de Troya. Número 2 El físico alemán, Albert Einstein, jugaba ocasionalmente al ajedrez, y lo hacía con su amigo personal, el campeón mundial, Emanuel Lasker. Inclusive, solía jugar ocasionalmente con el físico Robert Oppenheimer, quien tuvo un papel decisivo en la creación de la primera bomba atómica. Aquí te dejamos una de sus partidas jugadas en Princeton en el año 1933. Por cierto, en esta ocasión, Albert Einstein jugó con blancas, y ganó la partida por rendición. En mi opinión, jugó bastante bien la apertura española o Rui López. Número 3 El primer torneo moderno de ajedrez se celebró en Londres en el año 1851, y el ganador fue el alemán Adolf Andersen en la llamada Partida Inmortal. Número 4 El primer encuentro en un tablero de ajedrez entre un ser humano y una computadora, tuvo lugar en el año 1951. La partida se realizó entre el Dr. Norbert Wiener y el invento del español Leonardo Torres, conocido como el ajedrez mágico, que era un tablero de metal electromagnético con tres piezas. El automata únicamente jugaba con blancas, y tan solo con un rey y una torre. El adversario tan solo jugaba con su rey, lo que mostraba que eran las posibles soluciones para dar jaquemate. Número 5 Si llegas a pensar que en estas 64 casillas ya se han jugado prácticamente todas las partidas posibles, déjame contarte que el número de partidas diferentes que se pueden dar, es un 1 seguido de 120 mil ceros. Esta cifra es muy superior a todos los átomos que existen en el universo. Vaya si ese tablero esconde muchas sorpresas. Número 6 El ajedrez para el siglo XIX se volvió tan famoso y popular, que muchos reyes, primeros ministros y presidentes empezaron a replicarlo con personas y caballos de verdad. A este juego se le denomina ajedrez humano. Y ya que hablamos de maneras extrañas de jugar al ajedrez, la habilidad de jugar sin ver el tablero se denomina ajedrez a ciegas. Esta habilidad requiere de gran concentración para analizar y memorizar las jugadas en tu mente. Inténtalo en casa. Número 7 La empresa inglesa DeepMind fue adquirida por Google en 2014 y para 2017 desarrollaron una inteligencia artificial conocida como AlphaZero. Lo usual es que una inteligencia de este tipo aprenda de la interacción humana, pero AlphaZero es una inteligencia artificial que no necesita del conocimiento ni la supervisión humana. Realiza millones de cálculos por segundo, analiza todos los patrones de desarrollo posible y no superen habilidades que creíamos exclusivas del ser humano, como la intuición, la creatividad, la capacidad de tomar riesgos e inclusive el talento para generar belleza a través del juego. En 2017, AlphaZero fue puesto a prueba. Tendría que aprender a jugar ajedrez y se enfrentaría al mejor programa jamás creado, Stockfish. Al final, se jugarían 100 partidas entre los dos programas más potentes de ajedrez. El resultado fue inesperado. AlphaZero ganó en 28 ocasiones, empató en 72 y no perdió ninguna partida. Con tan solo 4 horas de aprendizaje, una máquina logró vencer a los más reconocidos campeones de ajedrez. Sus datos revelaron que procesaba cerca de 8000 movimientos por segundo. Y logró derrocar al programa Stockfish como la computadora con el mayor elo en ajedrez. 3400 puntos. Intenta darte un tiempo para jugar al ajedrez. Te aseguro que entre sus casillas te encontrarás con grandes sorpresas. ¿Aprendiste algo nuevo? Cuéntanos aquí abajo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Siempre un gusto y con nosotros será hasta un próximo video. Chau chau. La belleza y la elegancia de un tablero de ajedrez nos recuerda el valor que tiene el deporte. Cosas como el honor, el respeto y la admiración por el esfuerzo de otros toman sentido. Nos hace crecer como personas y nos ayuda a entender que aunque tengamos muchas diferencias, en ese pequeño tablero de juego, tal como en la vida, no somos tan diferentes. Cosas como los temores. Cosas como los matricos. Cosas como las pájaras. Cosas como los… Cosas como las preguntas al remedio. Suscríbete y activa a la Jahrepeza.